Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, estamos de regreso, en el evento de regreso del soldado Tenemos estas pequeñas, por así decirlo, sería como para ayudar en tu regreso Tenemos experiencia de pase de batalla por 3 horas, 100% ¿Qué significará 100%? O sea que en 3 horas vas a tener el doble Bueno, aquí dice 100%, por 3 horas está bien, si compras el pase me imagino que vas a avanzar un poco más rápido Tenemos, este, ¿qué es esto? Experiencia de jugador 100%, experiencia de arma 100% y 20% de rango Creo que son buenas opciones, si has dejado de jugar varios días y vas a comprar pase Y no sé si esto también puede ayudarte a empujarte un poco en el pase de la bóveda de pases Así que pues bueno, yo creo que es una oportunidad, pero solamente son por algunas horas Así que pues eso dependerá de si lo utilizas en esas horas Recompensa de regreso del soldado Aquí tenemos cosas azules Vamos a darle a canjear Bueno, estas creo que son de las azules Que hay más azules Bueno, aquí está, hola otra vez Ahí tenemos a Urbat Triker Han cambiado un poco el tema de recibir, ¿no? Recibir a los jugadores que han dejado algún tiempo el juego, 15 días Pues bueno, tenemos aquí, este, una legendaria por días También tenemos una épica Y tenemos tarjeta de escudo de rangos Dice, hola No sé si esto te lo van a dar Todo completo, tienes que elegir Creo que es todo completo No tienes que elegir Así que dice, prepárate Regalo para ayudarte Ok, es para ayudarte No a volver Vamos a darle, vamos No, espérate Inicialmente de aniversario Dice Aquí, el evento de aniversario ¿Qué es eso? Ah, ok Ya entiendo lo de lo que está en VR, ¿no? Ok Aquí tenemos el pase Que en unos días También tenemos Algunas cositas interesantes Pero, a ver Esta, está en el sorteo de doble legendaria Esa arma No sé Yo creo que funciona muy diferente Para los jugadores que regresan El tema de sorteos Porque Por ejemplo A mí no me aparece Esa legendaria Para, en la parte para ti Y yo creo que a estos jugadores Bueno En especial Si le aparece ciertos sorteos Tenemos aquí Por un día Vamos a descargarla Nosotros Normalmente la vamos a tener Ya que ya empiece El pase de batalla Va a ser esta recompensa Igual Está genial De ahí tenemos otra Por un día más Tenemos este personaje Gratis Wow Este me encanta Me gusta este personaje Veo que es una excelente opción Para Para Regreso al soldado Yo ya tengo Este personaje Pero Para alguien que Regrese Esta temporada Este Este evento Va a durar hasta El 2 de enero Va a ser Va a finalizar El 2 de enero Este evento De regreso al soldado Va a cambiar Y Que más tenemos Pues ya sabemos Tenemos más cositas Ahí A ver Todo es podía Uy Aquí tenemos Para elegir Tenemos a Manta Rai Que es una excelente opción También tenemos La ICR La KN44 Yo voy a elegir esto Es lo que más me gusta Ya la tenemos Por 14 días Y para tenerla Permanente Vas a tener Vas a tener que hacer Las misiones Aquí está También tenemos Otro personaje Las misiones Son muy fáciles La verdad No te cuesta nada Tenemos todo esto Que es para Darte un empujón Y también Y también tenemos Aquí algunas cositas El pase de batalla Aquí están Toda la recompensa Tenemos este personaje Que no recuerdo Que si Fue gratis En alguna temporada Pero aquí está Pues bueno Me parece una buena opción La verdad Tenemos Dos personajes épicos Los dos son buenos Son excelentes Los dos me gustan Tenemos la prueba De por días La legendaria Que comento Va a estar para Para todos Normal Este El día que empecemos La temporada Y también curiosidad ¿No? De ¿Cuál va a ser El futuro De la bóveda De pases También Yo me imagino Que todas Esas repuestas La van a empezar A contestar Ya una vez Que se lance O más adelante ¿No? Porque Yo creo que ahorita No pueden contestar O publicar Esas Cosas Sobre ese tema Porque Pues bueno Es algo que apenas Se va a lanzar Pero Veremos el futuro De la bóveda Si es algo Que solamente Por el aniversario O siguientes Temporadas Va a estar También Creo que es algo Interesante Y también Pues Si Está disponible Algún pase Que te perdiste Pues sería una buena opción Para comprar Y tener este Un pase Que te guste Y también el pase De esta temporada La próxima temporada También Así como Podrá ser Que ya tengas Ese pase Y solamente Comprés El de la temporada Actual Pues bueno chicos Esto de mi parte Creo que me dieron La legendaria Por días A ver Inventario A ver En las armas Creo que es aquí ¿No? Donde debe estar Vamos a ver Ah Creo que no La No la No la he Canjeado No Voy a canjearla A ver Si la puedo Canjear Tiene que ser Aquí Ok Es en el segundo Día Que me la van a dar Por ejemplo Si yo entro Mañana Me la van a dar Después voy a tener Un día más Hasta A ver Tres Cuatro El quinto día Voy a tener Otro día más Y después Ya Termino esto También terminar La actividad Esta Esto es fácil Comento No No cuesta nada Y pues ya saben Si Si lo quieres Tienes hasta Esta temporada Y la próxima temporada Para tener estas cosas Los dos personajes Y pues la arma También si quieres A ver Yo elegí El personaje Yo lo elegí Pero puedes elegir Las armas Si a ti te interesan Las armas Esta pues va a durar Hasta enero Ya en enero Vamos a empezar Con la temporada Uno Vamos a Empezar El reinicio De temporada Todo eso Y también el tema De Warzone Me imagino Que en esos días Vamos a tener Más información Fechas más Exactas Sobre cuándo Se va a lanzar Warzone Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Espero este video Le guste Me encantó Esta temporada El tema También Estoy esperando El tema De De los camuflajes De torneo Me han encantado Aquí están Me parece Super genial Este Aunque prefiero Todavía prefiero El de la primera Temporada De De rango Así que pues Pero eso ya es Gusto personal Este me parece Excelente Creo que es Uno de los dos Mejores Por así decirlo Y también Por las recompensas Que tienes que Conseguir Por hacer Tus Coronas Por tus Partidas Así que Muy excelente Temporada Con el tema De los camuflajes De De torneo También el tema De la bóveda Muy excelente Para Tener Pases Este Que te has perdido También muy excelente O te puedas Perder más adelante Por el tema De Warzone Y pues creo que Es una buena opción Para eso También el tema Que más Creo que ya es todo Bueno Lo que se ha agregado En VR También es Me ha parecido El tema de la moto Que también Es algo muy interesante Y me ha gustado También hay una oferta Aquí A ver Donde está Aquí está Esta oferta La veo bien Si eres alguien Que Que compra Cajas O ese tema No De Que aquí dice Desbloquear El instante 610p Un cupón Acumula recompensas Por cada Inicio De sesión O sea Esto pues Tiene una cantidad De días Que tienes que estar Entrando Para reclamar Tienes dos opciones Una tiene un valor De 6 7 Dólares Por así decirlo Y otro Tiene valor De 2 Dólares Dólares Así que pues Puedes elegir Tus opciones De aquí Son buenas Las dos Yo creo que sí Para alguien Que pues Compra Este tipo De cosas Contenido De cajas Ruletas Es una forma De De tener Un poco Más De De cosas Y pagando En estas opciones Yo me imagino Que solamente Se puede comprar Una vez Así que Aprovechar También esto Pues bueno chicos Yo ahora sí Me despido Espero que este video Le guste Hasta luego Adiós